Anacronía 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 comenzó sus primeros pasos principalmente la Orquesta Universitaria de Murcia donde la mayoría de nosotros nos conocimos pero yo diría que realmente la semilla o la primera vez que realmente coincidimos como grupo fue en el Festival Ecos en el cual pues todos nosotros de una forma u otra participamos y tenemos una relación de amor con el Festival y yo diría que ahí realmente fue donde surgió la idea de crear una agrupación digamos estable Nosotros habíamos compartido una serie de inquietudes ya en otras formaciones habíamos estado en la Orquesta de la Universidad de Murcia habíamos estado en el Eco Festival que es un festival en el que los cinco hemos participado de alguna manera y en el que los cinco hemos hecho o hemos empezado con con esto de la música antigua además también hay centros formativos por los que cuatro de los cinco hemos pasado es el caso de la Escuela Superior de Música de Cataluña en el que también bueno, se gestaron una serie de inquietudes que posteriormente nos dimos cuenta de que eran compartidas Creamos el grupo en principio cuya misión o cuyo objetivo es precisamente transmitir esta idea de diversión y de emociones al público subtitular un poco o transmitir el mensaje del repertorio antiguo en este caso del estilo galante que es nuestro preferido de la forma que sea más directa y contundente y también sobre todo buscamos nos gusta, nos interesa estos anacronismos que surgieron en la historia en esta etapa de transiciones y de confrontación de lenguajes nos parece muy interesante históricamente y emocionalmente entonces en la cual nos centramos y en la cual ahora mismo estamos basando todo nuestro trabajo Recibir este premio supone quizá en primera estancia una gran responsabilidad sabemos la relevancia que tiene y eso nos hace pues sentirnos responsables y sentir que necesitamos estar a la altura de lo que se nos exige pero por supuesto también nos hace estar muy felices sentimos que va a ser un antes y un después en nuestra carrera como en Semble desde luego nos va a dar mucha visibilidad muchas posibilidades de tocar en gran cantidad de espacios a nivel nacional y eso pues nos parece muy interesante además bueno nosotros como en Semble no sólo hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí sino que también evidentemente hemos recibido apoyo de gran cantidad de de gran cantidad de músicos y de programadores entonces sentimos que es importante que existan este tipo de plataformas en las que los músicos jóvenes los músicos emergentes puedan integrarse poco a poco en un mercado musical que desde luego a que desde luego no es fácil acceder entonces bueno pues además de responsables y felices también nos sentimos muy agradecidos con este premio Este programa está basado en una serie de conciertos que se realizaban a mitad del siglo XVIII en la ciudad de Londres que estaban organizados por dos músicos muy conocidos Johan Christian Bach y Carl Friedrich Abel entonces bueno nosotros nos centramos en este punto porque es interesante como un clavecinista y un violagambista organizaban esta serie de encuentros en una época donde el fortepiano y el violonchelo cada vez tenían más relevancia nos parece muy divertido este encuentro y esta música de cámara porque hay recogidos documentos y otros textos que hablan al respecto de cómo los mismos públicos el público y los músicos podían pasar en tan solo segundos del llanto a la risa haciendo los partícipes de qué tipo de emoción y cómo lo vivían entonces nuestro interés un poco es revivir y explorar este tipo de emociones y también precisamente unirlo con el tipo de repertorio porque sabemos que Juan Oliveri Astorga murciano viajó a estos encuentros y también tocó sus mismas piezas entonces bueno nos parece interesante encontrar este tipo de música en este contexto así también como de paso celebrar el 300 aniversario de Carl Friedrich Abel que es justo este año que comienza